Según la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Emergencias, el puente vehicular de una vía y paso peatonal sobre el río Higo en el Cantón de Golfito sustituye al artesanal puente que colapsó en 2016, brindando seguridad a las personas y vehículos que transitan por la ruta. Con este, al menos 1.400 personas se verán beneficiadas mediante la construcción de un puente que permite el paso seguro a los habitantes de Río Claro, Punta Banco, Vistamar, Altamira, La Hierba y Vista Hermosa ubicadas en el distrito de Pavón. Esta vía es una ruta directa para el tránsito de cultivos como la palma africana, ganadería bovina y porcina, además de ser una ruta para diversos hoteles y zonas turísticas, por lo que además se apoyaría la reactivación económica en el lugar.